Es mucho el apoyo que les otorga esta herramienta, pero también háblanos sobre los beneficios, los otros que a lo mejor no hemos comentado, pero que tiene esta computadora MX. Pues podemos hacer tareas o trabajos que provengan de la escuela, como presentaciones, mapas conceptuales, todos esos trabajos que nos piden en la escuela, o también nos benefician la tecnología en forma de que son totalmente gratuitas para los estudiantes. Nos benefician el conocimiento de uso de los programas, aprendemos a usar Word, PowerPoint y todas esas cosas, Excel, entre otras. En el conocimiento de estos programas, porque nos enseñan a usarlos en la escuela, en las herramientas para el conocimiento de nuestros estudios, tiene actividades de aprendizajes escolares para reforzar nuestros conocimientos. Tenemos la herramienta en nuestra casa y no tendremos que pagar para investigar cosas, porque aquí en nuestra misma computadora hay una función MX que nos brinda la información. Nuestro equipo es portátil y podemos llevarla a la escuela o a cualquier lugar, por ejemplo, si tenemos una tarea y no vamos a estar en nuestra casa, llevarla a todos lugares. Nuestro dispositivo cuenta con una webcam para insertar fotos en nuestros documentos, ya que si nos viene una presentación y que pongamos una imagen de nosotros, nos podemos tomar una foto e insertarla en un documento. Claro. Pues muchos los beneficios, maestro, mucho, mucho lo que pueden hacer los jóvenes con esta herramienta, sin duda. Y tan práctica que es, porque puedes llevarla a cualquier lugar y también puedes incorporarte al internet en cualquier wifi que te encuentres, porque tienen wifi. Claro, y más ahora que hay muchos lugares donde está abierto, ¿no? Y eso habilita. Y la duración de la pila es extraordinaria, no creas que se descarga tan fácil. Tan rápido. Tiene una duración de entre cuatro o cinco horas, hasta seis horas. En el aula, dependiendo de cada aula de los maestros, por ejemplo, en la de Geografía de México, hicimos pequeñas adaptaciones de corrientes para que si ellos veían que se iba a descargar su computadora, pudieran cargarla y la cargan un rato y pueden seguir procesando la información durante toda la jornada escolar. Muy bien. Y bueno, maestro, además de todo lo que ya hemos platicado, nos trae usted aquí unos materiales. Platíquenos sobre este material didáctico que se puede reproducir y que se puede también elaborar. Es muy importante presentarte, por ejemplo, en la escuela se elaboró un árbol genealógico. Sí. Donde lo hicieron en PowerPoint, insertaron, localizaron toda la información de sus familias, las hicimos en un cuaderno primeramente, pegaron las fotografías y posteriormente enlazaron todas las imágenes, incorporándolas al árbol genealógico. Agarraron la imagen, agarraron la imagen y proyectaron ellos la visualización de su familia. Esto es uno de los beneficios que le quedó a los alumnos el árbol genealógico. Claro. De una imagen, adaptar la imagen a las necesidades familiares. Posteriormente, les hicimos usar la UCB, donde ellos pudieron guardar la información a su UCB, de la MX a la UCB, para guardar la información en discos. ¿Sí? Guardaron su presentación, le pusieron una imagen y guardaron toda la información del árbol genealógico y de toda la temática del bloque de geografía de México y del mundo, como una evidencia para ellos y para su familia qué pudieron hacer. Esto es para primer año de secundaria. Quiere decir que cuando ellos lleguen a una carrera, a la etapa de media superior, los trabajos van a tener mucho mayor calidad, porque estamos en la educación de calidad de enseñanza en habilidades digitales dentro del Estado de Sonora. Y esto pondría a la vanguardia a Sonora dentro de los trabajos académicos, dentro del primer año de secundaria, utilizando la CMX en este factor educativo como una de las evidencias y cada quien le dio portada a su creatividad. Algunos pusieron algún edificio colonial en base a la población y son proyectos que te van a ir quedando como un antecedente de lo que se está realizando. Todos los trabajos fueron aplicados a la CMX y esto fortalece, sin duda, la competencia, la habilidad, la destreza, el desarrollo cognitivo, el desarrollo visual, el desarrollo auditivo y sobre todo el trabajo en comunidad escolar y grupal. Entonces el trabajo colectivo siempre da grandes resultados. Y en nuestra escuela, lo bueno que nuestra escuela tiene con nuestro directivo, con nuestro director Luis Carlos Rodríguez y su directora Fernanda, que han apoyado a estos proyectos. Sin duda, la Jefatura de Enseñanza también tiene que ver y la Secretaría de Educación nos ha dado esos espacios para poder promover la MX en educación secundaria. Esperemos que pronto, pronto, tengamos más resultados con los proyectos educativos de MX. Realmente es una herramienta muy positiva, donde ellos se caracterizan como un trabajo en conjunto, pero donde ellos ya aprendieron a digitalizar y procesar la información académica en algo con gusto, diseñan, estructuran y aplican el aprendizaje tecnológico en base a sus competencias educativas. Claro que sí, maestro, pues queremos agradecerle que nos haya venido a platicar sobre este proyecto utilizando las MX en educación secundaria, una herramienta que ya vimos muy útil, tanto para los docentes como para los alumnos. Gracias por acompañarnos, gracias Eduardo, gracias María José y pues ojalá más adelante tengamos la oportunidad de que más maestros también nos vengan y nos presenten proyectos utilizando esta herramienta en educación secundaria. Algo que te quiero agregar aquí a este tema es que hay algunas computadoras que están bloqueadas y pueden llamar al 01800 2842 para desbloquear sus equipos. Esto es de gran utilidad porque algunas computadoras tenían una vigencia en el 2012 y llamas ahí, te dan un código y se habilitan las computadoras nuevamente en dándole funcionalidad a todas las computadoras del estado de Sonora. Ah, muy bien, pues una información muy valiosa maestro, muchísimas gracias. Y bueno, a ustedes amigos también en sus hogares, quiero agradecerles como siempre que nos hayan acompañado al favor de su atención. Soy Sandra Miranda, los invito a que continúen disfrutando de la programación de Telemax. Gracias. 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 Gracias.